¡Hola 3D Juegos! Soy Álvaro Castellano y esto que estáis viendo en pantalla, ya lo habéis visto, es Killing Floor 2, la nueva entrega de ese videojuego que se hizo tan popular, ¿no? Hace unos años un shooter de acción sin complicaciones, ¿no? Cargado de disparos y de monstruos hasta los topes y en el que, bueno, el entretenimiento venía básicamente de aniquilar hordas y hordas de monstruos en un sistema bastante sencillo pero definitivamente muy adictivo que hizo que el juego, pues, inicialmente comenzara con unas expectativas relativamente reducidas y que al final se convirtiera en algo muy grande, ¿no? En todo un fenómeno en PC. Bueno, hace unos meses, si lo recordáis, Tony Piedra Buena nos enseñó una versión de acceso anticipado también precisamente a través de PC y esta vez lo que vamos a hacer es ver la versión de PlayStation 4 Pro para, bueno, para ver una cosa un poquito distinta. Como ya os contó Tony en su momento precisamente, los niveles se suben de una forma muy lenta, así que estáis viendo que yo, bueno, todavía estoy empezando con el videojuego, ¿vale? De cara a preparar el análisis, pero ya he jugado unas cuantas partidas con esta clase, con Berserker y todavía soy nivel 2. Lo bueno es que todo lo que hacemos en el juego nos ayuda a subir el resto de niveles, ¿no? De clases más bien. Entonces yo, por ejemplo, si llevo a cabo acciones de comando, ¿veis? Por ejemplo, objetivos de experiencia, infligir daño con armas de comando, matar stalkers con armas de comando, subirá también mi clase de comando. Lo mismo con apoyo, si por ejemplo utilizo armas de apoyo o si hago la acción de soldar puertas, pues subirá también mis puntos de apoyo. Pero vamos, yo he estado principalmente centrado en la clase Berserker y esta es un poco la que hay, ¿no? Tony me parece que os enseñará de comando, así que como os digo, yo me voy a centrar en la de Berserker. Bueno, el tema del equipamiento, este es uno de los personajes, ¿no? Este es por ejemplo el que tengo escogido en estos momentos, pero están todos estos, ¿no? ¿Los estáis viendo? Un cura, un caballero medieval, un agente, un motero, bueno, ya sabéis, todo ese tipo de variedad un poco absurda desde el punto de vista temático, porque no tienen mucha relación unos con otros, pero qué bueno que le dan ese sentido al videojuego tan desenfadado, ¿no? Vamos a coger a esta chica, por ejemplo, que me parece que el atuendo es bastante gracioso, con el pelo rosa, por ejemplo, el vestido más llamativo posible, este por ejemplo, que es bastante majillo, una peluca Rockabilly, que eso siempre está bien, de color negro, claro, y qué más le ponemos, vamos a dejarla así, ¿no? A lo mejor unas gafas. Venga, de solo, hecho, ya está. Tenemos a nuestra chica Rockabilly, que parece directamente salida de un restaurante de los años 60, de los Estados Unidos, y con ella, pues, vamos a empezar, ¿no? Las tres modalidades que hay de salida son este entrenamiento básico, que son un par de oleadas, ¿no?, para explicarnos los controles, un jugador offline, que viene a ser partidas como las que podéis echar con la gente, solo que contra la máquina y sin compañía humana, y luego el emparejamiento online, que es lo que vamos a probar, y que, bueno, podemos elegir dos cosas, o supervivencia, que es decir, que todos los jugadores jugamos contra la máquina, o supervivencia versus, en la que los jugadores, hay una serie de humanos que se enfrentan a monstruos que son dirigidos también por humanos, ¿vale? Entonces, van rotando los equipos, y así vas viendo cosas distintas. Como todavía estamos en la fase review del juego, pues todavía los servidores no están muy llenos de gente, entonces vamos a probar el supervivencia estándar, que me parece que hay más gente, ¿no? Y vamos a ver ese, ¿no? Porque ya cuesta un poquito, por lo que he visto, llenar las partidas de gente, es bastante probable, de hecho, que empecemos y estemos solos, y la gente se vaya incorporando, ¿no?, conforme vayamos jugando, y en el supervivencia versus, pues hay todavía menos gente. Así que, sí que he podido echar alguna partidita, pero, bueno, aquí siempre hay más gente. Fijaos, de hecho hemos tenido suerte, y ya hay tres personas más. Voy a decir que estoy preparado. Y así comenzamos ya. Esta gente va por la oleada a tres, así que hemos tenido suerte, y de hecho vamos a ver, pues, un poquito de jaleo, ¿no? Ya sabéis que el esquema es el de ir subiendo, y cuanta más alta es la oleada, más difícil es, porque más enemigos hay, y, bueno, la cosa es que entre una y otra, pues, lo que hacemos es ir comprándonos, ¿no?, materiales con el dinero que vamos recaudando. Así se consigue un esquema bastante adictivo y bastante majillo. Vale, nosotros tenemos 525 monedas, que no es mucho, pero que nos puede servir para comprar algo. Vamos a ver, así como rápidamente intentamos coger algo. Vamos, por ejemplo, a la zona de escopetas. Vamos a coger esta, que es, vamos a ser honestos, es una porquería. Pero bueno, es lo que hay, así os puedo enseñar algunas armas distintas. Vamos a llenar la armadura, que eso es muy importante. Vamos a llenar las granadas, que siempre vienen bien cuando hay jaleo. No, nos hemos quedado sin dinero, así que no podemos. Pero bueno, en la siguiente ronda seguro que tenemos más suerte. Y vamos a volver un poquito con esta gente, ¿no?, para estar un poco juntos, porque al fin y al cabo la comunicación y la cooperación en este videojuego es muy interesante. Me alegro de que haya salido a este nivel, porque Tony os enseñó el de París. Y bueno, así pues veis otras cosas, ¿no? Ahora enseguida van a venir los monstruos. Y vais a ver la jugabilidad tan alocada y tan frenética, ¿no?, que tiene el videojuego y que es precisamente la clave de su atractivo. El videojuego, como ya os he dicho, está en PlayStation 4 Pro, es lo que lo estamos probando. También está en la versión PlayStation 4 estándar. No llega a ser un 4K nativo, es un reescalado. Es 1800p y el juego pues reescala, ¿no?, con una serie de técnicas a la resolución habitual del 4K. Pero vamos, que de todas formas no creo que nadie juegue a un Killing Floor por el apartado gráfico. Si estáis viéndolo en pantalla, que es, hace los deberes, pero es relativamente discreto, ¿no? No es la cosa más espectacular que se puede encontrar en el mercado en temas shooters, ¿no? La cosa es meter cuantos más enemigos en pantalla mejor y hacer que la experiencia pues sea fluida y pues bueno, relativamente vistosa. Es un juego que, como digo, tanto técnica como artísticamente, pues es discretito, ¿no? Es un videojuego que, como digo, se limita a cumplir. Ya estáis viendo, ya habéis visto, esta es la segunda repetición, no, la segunda repetición, no, perdón. Que estoy concentrado en jugar y cuesta un poco. Es la segunda cámara lenta, eso pasa pues cuando llevamos a cabo algún tipo de disparo espectacular, ¿no? Cuando el juego considera que nos merecemos una ligera ventaja, que es la de contar con esa cámara lenta que viene bien. Esto es una granada, ¿veis? Otra cámara lenta porque el compañero le ha reventado la cabeza a ese personaje. Yo he tirado esa granada que es un poquito aturdidora, ¿no? Es la propia de esta clase y que sirve, pues bueno, pues cuando hay mucho jaleo se acumula mucha gente por delante. Pues la usamos, ¿no? Y se quedan todos como unos segundos, no quiero decir exactamente aturdidos, pero sí que desde luego tienen la percepción alterada, caminan más despacio. Otra cámara lenta que nos viene muy bien. A ver por qué esta arma... Vale, hay mucha gente aquí, así que voy a tirar una granada. ¿Veis? He podido escaparme porque estaba rodeado de gente y no podía. Y he usado lo que es el botiquín. Si os fijáis abajo a la izquierda está mi medida de armadura, que es lo que he recargado antes en la tienda. Y por otro lado debajo lo que es la salud. En el momento en que se agota la armadura ya pasamos directamente a consumir salud. Aunque sí que es cierto que hay determinados ataques de los enemigos contra los que la armadura no puede hacer nada, ¿no? Y entonces también nos consumirá salud. La cosa es que la armadura, pues bueno, en el momento en que se consume, pues ya está, ¿no? Tendremos que esperar al final de ronda para recargarla. Y por otro lado, lo que es la salud, sí que podemos recargarla cada vez que la jeringuilla esté completa. ¿Veis que la jeringuilla ya está completa? Entonces yo dejo apretado el botón cuadrado en esta ocasión en la versión de PlayStation 4. Y se recarga parcialmente, ¿no? Hemos acabado una oleada, así que vamos a la tienda y repasamos un poquito de eso que acabo de contar, de lo de la armadura. Y a ver, porque con 550 monedas tampoco podemos hacer mucho más. Como ya imagináis, cuanto más alta es la oleada, más bonus obtenemos porque hay más enemigos, ¿no? Por esa sencilla razón. Vamos a ver qué podemos comprar. Aquí las podemos ordenar por tipo, todas las armas, lo cual viene muy bien. Pero tenemos que tener siempre cuidado con el peso, ¿vale? Porque tenemos un límite de peso y en el momento en que lo alcanzamos, pues tendríamos que ir vaciando cosas. ¿Veis que el peso está con un simbolito de peso, ¿no? Bastante obvio. Bueno, yo creo que en esta ronda vamos a esperar un poquito y así luego compramos alguna arma chula. Lo que sí que vamos a hacer es comprar un par de granadas. Y algunos cartuchos y de momento, pues nos dejamos esas 300 monedas que yo creo que nos van a venir bien para la siguiente ronda. Fijaos, este es el esquema de armas. Está equipado en la cruceta, ¿no? Entonces nosotros dejamos apretado un botón para acceder a la cruceta. Y en ese momento, pues ya podemos, ¿no? Ir cambiando. Vamos a ponernos el rifle. Vale, ya sabéis que los personajes también pueden dar dinero los unos a los otros, ¿no? ¿Veis esto? Si por ejemplo vemos que un colega nos pide que necesita algo de dinero, pues le podemos tirar billetes, ¿no? Esta es la parte de comunicación. Y esto es en caso de que queramos curar a un colega, pues sencillamente tenemos que acercarnos a él con esto. Y listo. Por aquí la linterna. También tenemos una... En algunos niveles nos va a venir muy bien una cámara de visión nocturna, ¿no? Que lo tinta todo de verde, pues al más puro estilo de Splinter Cell, ¿no? Y que nos permite, pues eso, ¿no? Ver en la oscuridad. Aquí de momento con la linterna, que además da más miedecito. Vamos a ver si nos podemos cargar a este tío porque es de los resistentes. ¡Uf, uf! Se ha enfadado. Vale, vamos a soltar otra granada por aquí. A ver si podemos salir de esta. Claro, es que esto sin ayuda, yo me he entretenido hablando, y sin ayuda es mucho más difícil. Pero esto con los compañeros aquí, pues hubiera sido menos angustioso, ¿no? Hemos cargado la jeringuilla, pues volvemos a recargar. Yo os recomiendo, personalmente, consejo de amigo, que estéis siempre muy pendientes de la jeringuilla y que aunque tengáis, pues por ejemplo un 95, si estáis entre ronda y ronda, recarguéis la salud, ¿vale? Porque la recarga de la jeringuilla es relativamente rápida, pero en algún momento puede que nos pille, ¿no? Puede que nos pille desprevenidos y puede que nos cacen. Entonces, siempre que la tengáis rellenada, veis, yo tengo un 87, pero por si acaso, relleno. A ver que tengo alguien dándome por la espalda. Vaya otro tarado de estos. Y ahora ya no me quedan granadas. Me voy a pirar. ¿Dónde está todo el mundo? Solo me quedan dos balas. Bueno, esto tiene muy mala pinta, chicos. Fatal, 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 fatal. Buah, qué bien me ha venido esta cámara lenta. Nada, pero ni por esas. Hemos muerto en la flor de la vida, has visto el comentario, ¿no? Así que vamos a tener la oportunidad de ver al resto de compañeros, ¿no? A ver qué están haciendo con su vida, porque ahí me han pillado por hablar mucho y por quedarme lejos de los colegas. Este es un juego en el que, como ya os he dicho, la colaboración y la comunicación son fundamentales. Me resulta complicado comunicarme con esta gente, porque van un poco a lo suyo y no tienen ganas de hablar, pero ya sabéis que este juego con colegas es súper divertido. Si nos guiamos por lo que vimos en la primera parte y por lo que vimos también en el Early Access de Steam, es un juego súper divertido. Entonces, bueno, en la siguiente ronda intentaré estar un poquito más atento y más compacto, ¿no? Con el resto de compañeros. Porque al fin y al cabo que me maten, pues bueno, es malo para el vídeo, pero también es malo para los compañeros, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen una baja y todavía les queda un enemigo para asesinar, ¿no? Cuando yo he muerto me parece que quedaban como 20 o 30 todavía. Además de que cuando morimos tenemos una cierta penalización. ¿Veis aquí? El compañero está soldando la puerta para que por ahí los enemigos tengan que hacer un esfuerzo a la hora de entrar. No es que la cierren por completo. Los adversarios lo que pueden hacer es golpearla hasta tumbarla, pero sí que le ralentiza y además nos da pistas de por dónde están viniendo, ¿no? Vale, pues ha llegado el mercader y tenemos aquí la capsulita para comprar algunas cosas. Como nos han matado, pues no hemos subido mucho, pero sí que hay algunas cosas que podemos comprar y que pueden resultarnos interesantes. Vamos a ir a las armas por tipo. Y vamos a comprarnos alguna ametralladora, que aunque no sea gran cosa con ese dinero, pues bueno, pues algo tenemos, ¿no? Vale, esta es de peso 6 y nosotros llevamos un peso de 4, así que podemos comprarla. Con lo que nos queda, pues vamos a comprar un poquito de munición. No, he preferido llenar la armadura de combate que yo creo que nos va a venir mucho mejor. Vale, he recargado un poquito y con esto yo creo que estamos más o menos preparados. Ahora sí, voy a quedarme con esta gente y vamos a ver más cómo funciona el trabajo en equipo. 7 segundos para la siguiente oleada, así que ya casi estamos. Con todo recargado, con bien de munición. Con la muerte hemos perdido la escopeta que teníamos antes, pero así os enseño, pues, armas distintas. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Puede que hasta parezcamos un equipo aquí. ¡Atentos a la jugada! No sé muy bien por qué nos hemos separado tanto. Siempre está bien separarse un poquito para cubrir más el escenario, pero bueno, fijaos que hay ciento y pico enemigos esperándonos y que son bastantes, ¿no? Este espacio parece bastante majillo porque hay mucho sitio y cuando se junten todo ese montón de enemigos que vienen por ahí, pues nos va a venir bien tener sitio para maniobrar. Esta metarilladora se va para todos los lados, ¿eh? Vamos a ayudar aquí al Colaga porque le estaban disparando por la espalda y no se estaban dando cuenta. Los enemigos son súper ágiles, ya lo veis. Son capaces de saltar, de esquivar un montón de obstáculos. Y ahí viene el colega que nos ha matado antes, ¿no? Bueno, ya solo nos quedan 22 balas. Estamos aquí con este. Y ahora cambiamos a la pistola. La pistola, como veis, permite mucha más precisión, ¿no? En solo dos ráfagas hemos conseguido dos disparos a la cabeza. Que si bien no matan a los enemigos, ya sabéis que son monstruos y tal, no son seres humanos, sí que, bueno, hace que cambie su comportamiento, ¿no? Porque pierden al fin y al cabo su percepción. Entonces se van como un poco a lo loco, ¿no? ¿Veis? Lo importante que no saben muy bien dónde están. Lo que sí que está muy bien es el tema de casquería, ¿no? Si os gustan los videojuegos con mutilaciones, con un montón de sangre y desmembramientos, esto os va a encantar, ¿no? Recargamos, salud, y regresa. A ver, gordito. Veis, hay un montón de tipos de enemigos distintos. Este que lleva una cuchilla equipada, el gordito, que está de buen año, así que es mucho más resistente que los demás. Luego esas que son como arañas, que son súper ágiles, van desplazándose a toda velocidad por el escenario. El grande que nos ha matado antes, que es una auténtica esponja de balas, que le da igual todo, sencillamente va caminando súper despacio, hasta que le da un apretón y se pone a correr hacia ti con la cuchilla. Y te destroza, claro, cuando tira una granadilla por ahí. Como está esta gente aquí, vamos a aprovechar el cuerpo a cuerpo, que al fin y al cabo en la clase Berserker, pues es muy importante, ¿no? Nos permite ser bastante poderosos con este arma. También es cierto que nos expone más. Pero bueno, de momento aquí con 3 se puede hacer uso. Veis que, estando acompañados, el videojuego es totalmente distinto a la angustia que hemos vivido antes quedándonos solos, ¿no? Siguiente oleada, vamos a ver un poquito de la siguiente oleada y yo creo que ya casi que lo dejamos, ¿no? Ya casi llevamos 20 minutos y me parece que está bien como muestra. Recordaros, eso sí, que cuando se publique este vídeo, pues ya tendréis el análisis en las páginas de 3D Juegos, el análisis escrito, porque ya, pues bueno, le habré dedicado el suficiente tiempo al videojuego para poder tener una idea aproximada de cuál es mi opinión sobre él, ¿no? Vamos a rellenar el escudo. Eso yo siempre os lo recomiendo, ¿no? Especialmente cuando ya lleváis unas oleadas un poquito avanzadas. Me gustaría al menos tener la variedad que nos daba la escopeta antes, así que vamos a comer otra escopeta, aunque sea esta baratuja, ¿no? Que es una porquería, pero bueno. Ya está, ¿veis? Hemos llenado el cupo de peso, ¿no? 15 de 15. Vamos a utilizar el dinero que nos queda para comprar algunos cargadores. Vale. Bueno, al menos lo gastamos todo. Ya estamos preparados. Vamos a asegurarnos de que todas las armas están bien cargadas. Vale, todo está perfecto. Vale, pues oleada 7. Vamos a echar un vistacillo. A ver qué hay. Aquí hay una recarga de munición. Bueno. Bueno. Vaya, quería tirar la granada, pero no ha sido tan efectiva como yo quería. Cuidadín. Este que está tan cerca, vamos a cambiar la escopeta. Vaya, yo quería cambiar a la escopeta. Para el rango cercano, como intuís, pues la escopeta está francamente bien, ¿no? Además que lo que os digo, esa ametralladura, como no es muy buena, tiene una dispersión brutal. Y además, con lo que es el retroceso, es un arma que se da para todas direcciones. Me estoy separando un poco de los demás para ver cosas también solo, ¿vale? Ahora ya, como vamos a acabar el gameplay enseguida, me da un poco igual que me maten. Ah, fijaos. Aquí hay una verticalidad, ¿no? Hola, hay un montón de gente ahí. Voy a tirar alguna granadilla para ayudar a los colegas. Y vamos a bajar, porque está un poco feo, ¿no? Que estemos aquí a lo nuestro. Bueno, el colega, el protagonista, puede saltar relativamente, pero sí que es cierto que si caemos de una altura excesiva, nos penalizará en salud. Bueno, esta arma es insufrible, porque tiene un retroceso brutal. Así que nos vamos a cambiar. ¡Viva! 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 ¿Veis? El arma cuerpo a cuerpo Pues bueno, nos expone mucho Pero como esta clase es muy potente en ese sentido Pues bueno, hace bastante daño Merece la pena a veces arriesgarse Especialmente cuando estamos acompañados Todavía no tenemos la jeringuilla cargada Esto se está poniendo feo porque nuestros colegas están retrocediendo Así que vamos a coger nosotros también un buen sitio Bueno, quedan 17 enemigos Así que vamos a acabarlo Y luego ya lo dejamos ahí Venga gordito Bueno, los gorditos ya sabéis que vomitan Me han despistado Le teníamos detrás al gigantón Muy bien Por las justas, pero oleada lista Esto ya sabéis, en el momento en que llegas a la décima ronda Pues aparece un jefe final Y en el momento en que acabas con él Pues se acaba, ¿no? Pasas a otro mapa Y los humanos han ganado Esto en el que es el modo versus Es más interesante porque hay una competencia real Al fin y al cabo hay algunos humanos manejando monstruos Y le da mucha gracia Le da un rollo muy chulo Porque además nos permite cambiar de vez en cuando Pero bueno muchachos Yo creo que con esto os habéis hecho una pequeña idea del gameplay Tampoco quiero que dure 800 minutos Así que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Un salúdete chicos Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y hasta la próxima Así no nos queda tiempo